Quito RTV presenta Domingos en Familia Bajo la conducción de Debbie Tu consentida E Iván Sarango El romántico de Loja Esta semana nos acompañan Florita Bichisela Tuanga Martín y Tandina Aquel día que yo me muera No quiero que por me estén llorando Aquel día Susan, la voz que apasiona María Soledad por siempre En vivo 12 horas Solo por la señal de Quito RTV, Canal 3